que tal buenos días estoy aquí en barcelona son las 7 menos 5 7 menos 10 de la mañana estoy de camino a donde he quedado con Víctor para ir a andar un rato iremos hasta la playa y luego hacia el norte tipo hacia el maresma tampoco llegaremos os creáis que haremos una ruta así to larga pero esperaremos algo al barremos a ver así que ahora mismo voy hacia donde he quedado con él y luego 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 os enseñaré dónde dónde vamos y luego más tarde en el vídeo os enseñaré fotos de algo bastante chulo que encontramos en él en el al lado del acuario así que venga lo que es no 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 lo principal es si haz una 360 haz una 360 que verás esto lo llamo yo el apocalipsis no 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 pero la gente en la calle mira esto es el apocalipsis y bueno pues aquí podemos ver la familia que se terminará pues no sé dentro de cuando tengamos hijos cuando tengamos hijos se terminará 30 años por ahora nuestros nuestros nietos verán cómo la terminan incluso 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 creo que no lo veremos bueno no la veremos terminar joder qué qué pesimista joder qué tal el paseo qué tal el paseo qué tal el paseo tío está muy bien mucha calor y yo a ti he dicho pantalones cortos que hace frío si no yo aquí con pantalones caro no pantalones chanda el pantalón es caro hará porque son más 18 es no es apto para alguna gente vamos para que se bueno gente vamos a para casa ha estado bien el paseo ahora os dejaré con unas imágenes del barco, bueno, más bien barco la mansión flotante que nos encontramos el otro día minicrucero dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho aún para agrandar esta comunidad de 51 suscriptores, si no me equivoco y nos vemos en el próximo vídeo, chavales hostia, que mala luz esta nos vemos en el próximo vídeo Víctor, despide el vídeo, por favor despide el vídeo, por favor bueno y mucha paz eso, mucha paz, venga nos vemos en el próximo, a ver si puedo cumplir el objetivo de subir unos semanales y cuidado que nos pille el coronavirus eso, eso que nos pille venga hasta luego 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 Gracias por ver el video